Para nosotros la innovación es la gente que trabaja aquí, es las ganas de romper, de hacer cosas diferentes. ¿Lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho en el pasado. ¿Lo seguimos haciendo? Sí, pero nos queremos asegurar que lo vamos a hacer en el futuro. Necesitábamos un cambio de mindset. Necesitábamos a alguien que nos ayudase a convivir con la incertidumbre. Que fuera capaz de aprender con nosotros. Y lo más importante que yo sacaría de un curso así es que aprendáis a aprender. Este equipo de, digamos, elegidos dentro de ING, ahora son champions o representantes de esta metodología. Son los primeros expertos en innovación que formamos, pero también son los pioneros de una manera de crear auténticos agentes del cambio dentro del banco. AJAIL es una cultura que nos ayuda a relacionarnos y comunicarnos de una forma diferente en el entorno empresarial. En realidad lo que te ayuda es adaptarte, a cambiar, a cambiar qué, aquello que no funciona. Los equipos son capaces de converger dentro de un panel completo y utilizar esta herramienta como una mecánica de comunicación muy productiva. Una de las reglas más importantes de un proceso de design thinking es no te enamores de tu idea. Es una metodología que les permite desarrollar innovación poniendo al usuario en el centro de todas sus ideas, productos o servicios que vayan a desarrollar. Creo que la mente pasa de una caja a algo que explota por completo y empiezas a divergir. Ahora sabes cómo puedes solucionar problemas que antes se quedaban en una cosa muy abstracta. Este enfoque lo que permite a la gente y a los empleados de ING es aprender pronto, barato y rápido, en un contexto incierto. Estamos increíblemente impresionados de la ilusión, las ganas, el esfuerzo. Esto no queda aquí, que sepáis, o sea, que vamos a hacer curar muchísimo más. No he vivido nunca tan intensamente una pivotación semana tras semana como en este proceso. Pivotábamos y pivotábamos y pivotábamos y pivotábamos. Entonces eso te hacía mover todo el famoso canvas que tienes que mover, rehacerlo. Y luego entiendes que es en eso lo que consiste. Después de muchas noches sin dormir hasta altas horas de la noche, después de pivotar y pivotar, después de mucho esfuerzo, creo que efectivamente hay muchas maneras diferentes de hacer las cosas y siempre más ágiles y siempre más creativas. Y creo que es importante confiar en organizaciones y en equipos que han demostrado también mucho valor y con los que podemos acelerar nuestro aprendizaje. Para mí ha sido simplemente espectacular, no tengo palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!